Buenos días chicos, buenos días a todos. Bueno, como lo verán estoy tomando desayuno, desayunito, crema de cacahuates, cafecito, una piñita en conserva y algunas cositas por ahí, su café y con una buena vista. Aquí estoy en la residencia de este día, ¿cierto? Y voy a hacer una toma para afuera para que vean, todos los días uno tiene la oportunidad de estar acá. Esto se llama Parque Nacional Pan de Azúcar. Estoy haciendo una muestra, una toma. Anoche estuvo muy nublado, hoy día está despejado, excelente. Muy lindo, toda la noche sonando el tumbo de las olas. Esto queda Chañaral, pasado Chañaral yendo a Taltal. Ya, espero hoy día recorrer, recorrer alrededor de 500 kilómetros, 400 kilómetros, hasta la idea de hoy día llegar hasta Paposo. Paposo o tal vez cerca de Baguerano o no sé, ahí vamos a ver cuánto exactamente, cuántos kilómetros son. Eso chicos, un saludo. Chau, chau.